Hola YouTube Igualo yo Como un ave Fénix que del fuego surgió Igualo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Igualo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera Yo soy Ruth y yo soy Ana ¿Y hoy qué vamos a hacer? Venimos con un video Que como no coja visualizaciones Voy a llorar Porque este video trata de Sufrir Ay Dios mío Y le pone la palabra ahí en rojo Tengo miedo Nunca he estado tan nerviosa Para un video Porque siento que en este Pierdo yo Yo no sé quién va a perder Solo sé que espero Que no seas tú Que no sea tan malo Porque tengo miedo Mucho miedo O sea Mira ¿Qué vamos a hacer? Lo miedo no es tan malo Vamos a adivinar ingredientes De la cocina Sí De la cocina de Ana Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque yo he cogido las cosas Que creo que están fáciles Y Ruth ha cogido Lo que ha pillado Lo que he pillado Así que tengo miedo Porque esto voy a perder Claro Yo tenía mis ingredientes Pero se me han olvidado En mi casa ¿Qué pasa? Que es que yo O sea ¿Cómo se dice? Es que yo sé Cuando voy a perder Y cuéntanos Ojalá que no sea tan malo Efectivamente No sé quién ganará O quién perderá Adivinando más Pero solo espero Que no sea tan malo Tenemos que dar una Nuestra ingredientes En una bolsa Tenemos aquí Otra bolsa Tenemos agua Y lo que nos vamos a tapar Para taparnos los ojos ¿Qué va a empezar? Piedra, papel o tijera Encima yo más racha Así que voy a empezar yo Segurísimo Ok Piedra, papel o tijera 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 ¡Toma! No sabía No sabía No sabía Voy a empezar yo Así que Que se prepare Que se prepare Depende de cómo empiece Se empiezo yo Así que no sé Si era mejor o sí Porque así veo el nivel Ya veremos Así que ¡Tengo el video! Ay madre mía Les tengo mucho miedo Tengo miedo hasta yo No voy a empezar fuerte Aunque no sé si es mejor Decírtelo o no decírtelo Ya veré yo que considero fuerte Que esa es otra Tápate los oídos ¿Los oídos también? Sí Oye, me avisas, ¿vale? Vale Voy a enseñar lo que te voy a dar Tengo miedo Facilito Facilito O sea No la voy a hacer mucho sufrir Saca la lengua Saca la lengua Espera Saca Pero te quieres esperar No me la digo Es que si no No me la cosa Así Saca la lengua Que la saques No que la dejes En el primer abuso Pero Pero damelo Saca la lengua Que va, ¿eh? Es que esta es muy fácil Vale, esta es fácil ¿Qué? Es al igual y Vale O sea, es que es muy fácil esta Vale Bueno, ya veremos lo siguiente Como ella ha sido generosa Yo voy a ser generosa Es quitarme las gafas Y no ver más Así que Así vamos Esta va a ser mi agua Que aunque sea lioli Yo voy a beber Madre mía Tengo miedo Ok Tápate los oídos A ver O sea, tengo miedo Es que me va a dar asco Esto es como filosofía Esto sí es verdad Yo ya tengo expectativas malas Me vas a ver mal Que Ruth es muy esto Así que Le voy a dar esto Me voy a dar algo Me voy a dar especias A ojo en polvo Ya vean ¿Qué? Que esto La, 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 la La, 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 la No quiero seguir jugando La, 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 la Me está poniendo nerviosa Vale Saca la lengua ¡No! ¿Cero? No me gusta Ay no, me huele a picante por algún lado Como me huele a picante la tenemos Ruta ha dicho antes ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar Y has cogido algo que no se ni que Bueno, obvio, no se que es nada Ana, como sea picante... ¿Pero quieres abrir la boca? Que ha empezado fácil Saca la lengua Saca la lengua Venga cuando tu estes lista Venga que ya la has sacado Empeza fácil Pero va a estar bueno Seguro No me lo creo Oye lo bueno Sabes que lo bueno de que has empezado tu Es que yo voy subiendo el nivel según tu Lo vayas subiendo Es que me va a dar una mierda ¿Pero que quieres abrir? No te cuento nada Es que me va a dar una mierda Venga abre la lengua Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Pues abre la boca Abre la boca Abre la boca Saca la lengua ¿Qué es? Salsa brava No No sea no ¿Quieres otro poco? Uy te da un montón No No es tan malo Salsa rosa No Tampoco ¿Como que no usaba salsa rosa de esa? ¿Cuantos intentos? Tres Supongo Es que el violi no es A no ser que sea del otro Que había dos Es que es una salsa Pero no sé decir ¿Cuál es? Otro poco No no es que no quiero ¿Te brindes? Es la de los langostinos Es que es la de los langostinos Yo como esa salsa con langostinos No te digo que no es igual Para empezar a mi Bueno ¿Te brindes o dices otra cosa? Voy a decir otra cosa Es que mostaza no es Es mostaza No sé Mostaza voy a decir Vale Es mostaza Mostaza con miel Entonces te la... No me como eso con los langostinos Es que... Madre mía Se siente el miedo otra vez Me las he tapado ya Si es que si has empezado por mostaza Y era lo fácil Le voy a dar esto Ay mi madre Un poquito solo ¿vale? Un poquito O sea que eso es malo Nooo Saca la lengua Vale ¿Qué coño es esto? ¿Puedo tocarlo? Toma Toca Ah ¡Qué asco! Que no sabe a nada A ver Sé que es una especia A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Es que... Es que... Es que a ver... Estoy obsesionada con una especie que se llama Neldo Pero esto no es... ¿Puedo oler? Sí ¡SI... Que esto no huele a nada! ¡No lo voy a adivinar! Son fideos Nooo ¡Figueos! ¿Cómo te he dado el video? Yo qué sé, por la sensación de cómo son Pero si son redondos Jamás pensé que una especie no me iba a saber a nada Que no es una especie, yo creo ¿Qué es una especie? No sé, tú sabrás Ya me voy a caer porque se me está yendo la boca Es que no voy a adivinarlo Pues te rindes No Pero es que ¿cómo adivino algo que no me sabe a nada? Ahora lo tengo Es que o sea, es como, espérate O sea, es como que Yo sé que tiene algo Porque obvio, la nada no sabe O sea, sabe un poco a algo Pero no sé qué es Corrente Es que aunque me des otro poco Me va a tocar rendirme porque yo no sé qué es esto Lo fácil que está lo mío Vas a saber qué es tú Ya, voy a perder Solo por no saber una Bueno Bueno, ¿qué? No, lo que es tanto ¿Es sazón? No No, es que eso No se ha sabido algo Pero dime un beso malete Bueno No No, me rinda No sé qué es Sí ¿Qué es chía? Ay, la mierda esa Que mi madre se lo pone al yogur Yo no sabía que eso sabía así No sé, yo tampoco sé cómo sabe Bueno, eso es bueno Yo sé cómo sabe la avena Es bueno para Yo comiendo chía Pues entonces sí se lo puedo echar al yogur La chía delgaza Súper fácil Me hice la dormida Me quedé dormida Me voy a hacer la flaca No, pero se me ha quedado flaca Ay Bueno Es que vas a ver Todo lo que es mío Lo vas a ver Porque está demasiado fácil lo mío Ha sido fácil lo tuyo Así que A ver ¿Qué saco yo ahora? No, eso es porque ya Me voy a meter el picante Nada Que no Más ya picante se acaban las camisas Te lo vemos mintiendo Así que vete despidiendo Si tienes picante Es que encima El que tiene en la nevera el picante Ya lo he comido una vez Le voy a dar esto Porque es que no sé qué darle Vale Abre la boca No quiero Abre No ¿Me vas a dar una aceituna? Mastica No, no quiero Primero ¿Qué color? Rojo Sí Es que me gusta el primero Porque no quiero Es que voy a perder Porque ya Dejar una en blanco Es dejar una en blanco Como los exámenes Ay, Dios, ¿qué te doy ahora? Madre Es que como la de Como la de lo que la quiero dar Vamos a tener un problema Vale Le voy a dar esto O sea, no saben cómo es la tienda Sino como babosa Así Vale Tengo miedo En esta tengo miedo Un poquito O sea Yo la he probado sola Y no está tan mala La he probado, eh Antes de dártelo Y no es tan espantoso Saca la lengua Ay Pero para No me pongas mucho, eh No Me vas a tener que dar más Eso es demasiado poco Más, más No, si no va a gustar y todo Pues caballo ¿Iba a ser el peor este? ¿Puedo tocarlo? No Yo creo que sé qué es Dame otro poco Es que ¿Tú sabes cómo se llama? Sí Entonces no voy a poder adivinar Porque creía que era una cosa negra Se llama melaza, sí Que son un pote raro Es que si lo pudiera tocar No Dame más Pensaba que la iba a horrorizar Si lo pese de caramelo Yo lo he comido Sí Es que me sabe a aceitunas Es el agua de las aceitunas Pero diste una ya Pero es que a la vez Es como que Es más Espérate Es como si es espeso Sí Es tu cocina Encima Y no era de color negro La última pista Sí Era de color negro Sí No es el pote este Que está arriba Que es como Es que No es la miel de caña esa, eh Por si tú crees que se llama así No Yo sé cómo se llama ¿Quieres más? Creo que sé qué es Pero no sé cómo se llama Muy fácil El nombre digo Adivinado Y es negro Me he dicho Sí Dame más Es que no me gusta cómo sabes Pero Es que no sé qué es Tengo que pensar No te gusta cómo sabes O sea Sé que lo he comido Pero no como para comerlo así Es que no es mermelada Mermelada, sí No, porque yo tengo otro ¿Qué? Es vinagre de modena No Si tú no tienes de eso Sí tengo Pero no es espeso Pero no es un parzanico Joder No voy a adivinar nada ¿Qué? ¿Qué? Me da mucho de la vez Sé de qué color es Sé que es espeso Me están llamando Me están llamando Te llaman Pero no da ¿Quién es? El Pam Pero silencio, ¿no? Ven Ya La última Me mando cariño en un blanco Di algo Algo Es que no me gusta esta piel No la gusta Pero la he probado cinco veces Porque tengo que saber qué es Negro y espeso Joder, Ana No sé No sé Pero ríndete O di algo ¿Qué ya? Que no sé Me entiendo ¿Qué ríndes? Salsa de soja De la oriental La espesita Ah Mierda Ahora sí sé Toma, pómalo No quiero más Ay, Dios Ay, Dios mío Ok Me toca ¿Vas a subir mucho nivel? No El problema es que quedan Algunos que ya son altos Me va a dar picante Es que la conozco Y teniéndola ahí en la nevera huevo Pues Te lo dime Pues da gracia Es que no te da huevo Coludo No Es que se acaba nuestra vista Y nuestra relación para toda la vida Me voy a estar en el instituto Te da huevo crudo Sí, hombre No me vuelves a ver el pan en tu vida Siempre lo digo A ver Es que va a adivinar ¿Qué es todo? Todo lo va a adivinar Todo Hasta lo que te amo No Estoy Voy a Es que No puede ser Yo he perdido Por no saber Qué son las cosas Bueno Pues te voy a dar de esto Madre mía Jamás pensé Que iba a perder Pero por no saber Qué son cosas No porque estará fácil Lo difícil De verdad Tápate la nariz Ay Ana Es un picante Ay la nariz Si quieres que me tope la nariz Es porque es picante La nariz Tápate la nariz Ay mi madre Míralo Es que lo estoy escuchando encima Tápate la nariz Por favor Como si era picante Se acaban las camisas Que no te mataba Ya que han venido corriendo A taparte la nariz No no yo te la tapo Porque pensaba que es que esta mano me olía Vale Abre la boca Pero no te vayas Es que ya Ya me lo tengo Te lo juro Estás a tiempo De echarte para mí Si es picante Vale Pero te va a pasar la nariz Pero ve a tapo Yo que tengo un poco Vale Abre la boca Mucho Espérate Maxi Espérate Lo estoy probando yo Es picante Es que la conozco Vale Te voy a dar La cosita Ay me va a dar el pimiento verde Eso del picante Tápate la nariz No Que te quites Tápate la nariz Como me hagas eso Ay me voy Vale Que vale Es que no fui a ti Abre la boca ¿Pero qué es eso? Abre la boca Come Como adivines que es Me voy yo Comprendelo ¿Me sé el nombre de esto? Sí Yo creo que todo ciudadano español Se lo sabe Es de botellas aceitunas Es de las que No sé Es un pepinillo No Te doy otro Es que no quiero Menos no es picante Menos mal Yo creo que es de botellas De las aceitunas Que había en el fondo De tu nevera No, no Tampoco Solo me queda una Es que no me gusta Pero lo quieres probar Otra vez Me pica lo A ver Que es el medio Abre No sabes Yo solo no lo he comido En mi vida Que sí Que tu madre Lo ha tenido que usar Si te rindes Si te rindes Me avisas Que asco ¿Quieres algo? Me rindo Es que diría Te has rendido ya Voy a decir una última cosa Es que yo La textura es como si fuera Tipo pimiento Porque es arrugadita Pero no sé qué es Así que me rindo ¿Te lo digo? Sí Alcaparras Eso estaba en la nevera Sí, pero no donde No eran aceitunas No donde las aceitunas Qué asco Qué asco Yo no he comido Eso en mi vida Y mi madre Eso no lo usa Pero lo ha tenido que usar Alguna vez Nunca Alcaparras Nunca Pues se lo preguntas A ver Nunca Antes de tu insistencia Tu madre existía Así que no puedes decir Que nunca Ahora lo voy a preguntar Luego Ok, me toca a mí Es que me quedan A ver Espérate Que me voy a decir Puedo tener las cosas abiertas Vale Te voy a dar una Que me va a robar Vale Y esta sí que lo digo ¿Que no? Que lo digo Es que no puedo decirlo Y claro Lo tengo aquí Lo pongo en la pantalla Lo que es No, lo mío Lo vas a tener que poner también Yo tengo algo Todavía Tengo Bueno, no sé Saca la lengua Hemos cambiado de cuchara He cambiado de cuchara Saca Creo que sé que es A ver ¿La salsa brava? Ah Sí, pero hay más Pero ya Es como Tú me has dicho Con la mostaza Intenta seguir adivinando Tú a mí no me intentaste Seguir adivinando No sé Lo has dicho Mezclar con sal Yo que sé ¿Con qué lo he mezclado? Yo que sé Pero lo he adivinado No, no quiero más Si he adivinado qué Por favor No, no Pero lo voy a adivinar Tienes que adivinar menos dos No, a mí me ha sido varios No, pero a mí me ha sido Era una salsa de una salsa No, me da igual, Ruth Que no Si no hubiese Tú misma dijiste que al final Eso no Lo voy a adivinar, punto Con ketchup y mayones Y alioli Tienela Esto era lo peor Bueno, una salsa de otra salsa Ya Toma A ver qué narices Me ha hecho lo más difícil ya No Quedan una cosa difícil Dentro de mi cosa Igual he perdido Porque yo tengo dos que no sé Y tú una que no sé Qué pesadilla Yo ya lo he dicho Lo que va a pasar Sí, picante